calando el agua, y yo y mi compañero fue así, güey, si ves, si, si veo pero pues los celulares no sirven además que aunque sirvieran, güey, nosotros no tienen ni dos años, güey fuimos justamente a Laguna Larga y ya saben que en diciembre nadie va a Laguna Larga porque gente se pone super frío aquí en nuestro pueblo, la verdad tenemos un clima muy chingón de que no es ni frío ni caliente, pero pues es poquito para allá, y se pone frío no tan frío pues como en otros lugares, pero la gente yo he visto nieve sí, pero no estamos aquí en Pueblo Viejo yo he visto nieve en enero, enero, febrero, yo he visto nieve y no estamos acostumbrados a ese clima, entonces la gente no va, y se nos ocurrió güey, este todavía justamente estaba en la especialidad en el empleo, y también en el pinche lado, güey, una pinche nave, güey, ahí como dando vueltas y qué creen, quisimos sacar también los pinches celulares para grabar no servían, güey, apagados no, no, güey, neta güey, y volteamos a ver porque le dije, a ver, güey, las luces todo apagado, güey todo, todo pinche apagado por eso te digo que desde ahí digo que cuando hay esas madres, por eso ya no hay tantos avistamientos porque el magnetismo hace que se... y los circuitos cambian, güey porque yo me acuerdo que yo tengo una cámara viejita de pues yo ahorita es viejita, de mi hermana, una 2008 2009, y graba muy chingón y con esa sí pudimos grabar unos que estaban aquí en Sinapecoro, Mochicán hay un cerro muy cabrón que son el cerro de las clavellinas que se dice gente que ahí hay una pirámide oculta y estaban tres objetos voladores no identificados, estáticos, o sea no eran estrellas, güey, y acercábamos el zoom con la cámara y se desaparecieron y volvías a regresar y se volvían a ver, güey ¿sabes ahorita mi carnal que está investigando, güey? ¿cuál de todo corte? Pablo, Pampi Juan Pablo en Simirao, güey pero... la parte de Simirao cuando te vas, este... Simirao al balneario ¿De Simirao? no, ya ves que llegas a Araró está Wingo, están los servideros y te sigues rumbo a las vías y hay otro balneario para allá ¿el olvidado? el Wingo Viejo el Wingo, el primero Wingo ¿cómo se llama? es el Wingo Viejo son dos albercas, nomás un chapoteadero y una alberca y los otros son termales sí, Wingo Viejo ok al lado de la... porque ese está del lado izquierdo de la vía del lado derecho hay muchos terrenos ejidales pero si te fijas en Google Maps de hecho, son como si fueran hormigueros gigantes hay cuatro son signos de... cuatro hormigueros así chingonzotes, güey y tienen un hoyo en el centro y después una circunferencia completamente la circunferencia se ha caído entonces, dice para mi carnal que ya han ido varias veces a ver qué pedo pero que no alcanzan a cubrir el diámetro de esa madre que piensa que son centros ceremoniales que están alineados así para la gente que nos escuche que les ha gustado nuestro podcast por esto que hablamos Sinapecuaro fue la tercer capital más grande de los purépechas se le hacía... chinsunza la ceremonia a Cueravaperi que fue la diosa de la creación justamente Siente que yo en el tiempo que... yo a mí me da mucho por hablar con personas de la tercera edad que conocen de noche había un señor que estaba en la Casa de la Cultura el señor Tito sí ese señor se fue seis meses a vivir, güey a Janitzio, a Pátzcuaro a todas las regiones toda la Riviera sí y a mí él me contó la historia de Sinapecuaro que la gente que llegó aquí a Sinapecuaro fueron desterrados de allá en 1500 y pico que porque éramos rebeldes con madres ahora me explico por qué cuando el tránsito nos dice no te pares aquí si te paras sí es ser chimolero, no rebelde no este entonces este él me cuenta a mí que nos expulsaron de allá y vinieron y hicieron una colonia aquí y que les demostraron que sin ellos pues podíamos existir y que llegó este yo se supongo en la época en la época y que se le hizo su centro ceremonial y que ella venía desde allá hasta acá a bañarse, ¿no? sí, güey a mí me contó el señor Tito la capital purépecha era sin sur y ya para que digas este que se despojó de aquí, se desterró y se fue a conocer la cultura yo estoy en deuda con ese señor, güey con Tito porque a mí él me enseñó varias obras musicales de él y él me dijo los quiero adaptar para que la gente de Sinapecuaro las conozca ¿En Pirecua los tiene? ¿En Pirecua? sí pero yo si yo solo sé tocar piano pero en piano a la gente no le gusta le gusta la guitarra si yo quiero que tú me consigas encorrido los instrumentos de banda una tuba un tambor un tambón un clarinete y la trompeta y me los adaptes hay un problema para grabar aquí usted le quiere yo no sé leer música no eres lírico a mí tocan la canción ¿sabes qué? hace esto tan, tan, tan el tan tono la escucho y te saco primera, segunda, tercera me explico y yo estoy en deuda eres más auditivo él sí es de escribir y aquí están las hojas y todo es que la gente que sabe leer solo es la de conservatorio la verdad es la gente que yo conozco yo también sé guitarra fíjate Edgardo, Samuel todos sus hermanos son extremadamente desgraciados para hacer música y leer música pero no han tenido buenos músicos incluyendo y yo yo no soy el mejor de aquí yo tal vez hay de mi generación de músicos hay mejores que yo pero yo sí me arriesgué a ir yo no me quedé con el aquí me va bien aquí me quedo se quedaron con la zona de confort y yo fue de no sabes qué de aquí no voy a vivir y de la escuela tal vez tampoco mejor se presenta la oportunidad y ámonos ahí ya está Iván Cortés también no sé cómo se llama el grupo es un guitarrista bien desgraciado bien chisón el güey pero sabes cuál es la bronca sabes cuál es la bronca güey que no nos gusta el grupo y él está en norteño que nos encanta el desastre de la borrachera de que estamos dejados de que yo he visto este problema en la cultura mexicana y es un problema perdón que nos desdijamos del tema es un problema cuando yo tenía 12 años 10 años que yo me juntaba con Jairo o sea que ya no güey sí sí no pero vamos a suponer él tenía su casa yo rentaba y aún así nos juntábamos o sea no había una diferencia de no te hablo a ti porque tú no tienes nada como que sea clasista pues a lo que quieres decir y ahorita no güey ahorita un morro de 15 años trae 500 pesos y se siente rico y el vato que es rico no quiere que sepan que es rico exactamente me explico para no invitar entonces tenemos ese problema en México desgraciadamente pensamos que la cultura de la música de banda es corriente es este naca para puro bochón para gente que me explico pero yo he platicado con gente en el aeropuerto maestros doctores en música en composición en afinación en gente chingona gente desgraciadamente capacitaba para hacer lo que hace y sabes que me dice ganas más tú que yo porque yo voy y hago seminarios en Michoacán en Guadalajara donde quieras y pago 500 pesos por el seminario dice pero pues tú vas a un evento y toda la gente que anda en el ex madre paga por ir a ese evento entonces ¿qué pasa? yo veo rockeros tocando banda con infinidades los inquietos del norte uno de ellos yo veo rockeros tocando banda yo te puedo dar nombres de maestros de rock de Morelia tocando norteño güey batería bajo y se escucha desgraciadamente hermoso o sea es una cosa es un deleite escucharlos pero la gente dice no ese ya le está echando de más ese no toca la música a una polca norteña es muy difícil de tocar y es un exquisito musical pero a mí me encanta la música este chavo que dice Jairo ¿cuál de todos? originario es en AP4 toca desgraciadamente la guitarra es un talento chingón y sabe leer y sabe escribir pero pues en AP4 no nos gusta el rock pero ¿sabes por qué? yo que soy rockero como dices tú desviéndonos un poco del tema porque los eventos de rock son caros güey la verdad son caros vino Mago de Osa Morelia ¿cuántos tuvo un boleto? más de mil pesos va a venir Cristiano D'Alta en mil quinientos y lo van a pagar pero solo el VIP no todos el más barato es de mil doscientos está hablando que ya Cristiano D'Alta no es como no pero si tú me das a elegir a Cristiano dale a Mago de Osa yo te voy a ver a Mago de Osa por la diversidad la diversidad biodiversidad de música yo lo he ido a ver y la neta violín, guitarra, flauta, bajo ¿te lo explico? ¿sí? sí exactamente un artista extranjero te va a venir a cobrar lo mismo que te cobró nacional es que entonces en las escenas hay que pasar de ver y pues decirlo como dijimos de los políticos hijos de su piripipipi lo que pasa que la música regional está muy cotizada y es lo que el pueblo es porque al mexicano le gusta no, lamentablemente hay pinches composiciones bien cabronas wey John Sebastián mira hay calidad hay calidad hay calidad que a la gente vaya apoyo le guste lo más normal más bien puede ser porque no es no es lo extraordinario wey nosotros hemos ensayado tres días una sola canción y cuando la tocamos en vivo dejen de tocar esas chingaderas pero como ¿cuál es la canción? ¿composiciones suyas? sí que llevan tonos semitonos que llevan mayores y de mayor se pasan a menor o sea canciones difíciles de tocar todos los instrumentos de aire pues llevan y de repente la tocas en vivo y la gente no la aprecia la gente quiere bailar entonces ¿qué dices? pues te voy a sacar una canción que hasta ahorita aquí me la invento y aquí te la toco la chona lleva años tocando la dinastía de Tuzán y te voy a decir la neta nomás conozco una canción de la dinastía te quiero y es el hecho de la agrupación y no es una canción que sea del grupo ese la grabó Trigo Limpio es una canción española que la adaptamos a y pegó ¿cómo es el género? vamos a decir que es tecno banda vamos a decir que es tecno banda vamos a decir que es tecno banda pero no nos fuimos a la quebradita nos fuimos a lo romántico a lo ranchero a lo que te dice estoy triste voy a pistear y las voces se han caracterizado por tener ese sentimiento de que van sintiendo van transmitiendo lo que va diciendo la canción entonces el cantante se mete en el papel de la rola y tú cuando le escuchas te dan las ganas de destapar la cerveza o de darle derecho a la botella aquí Seco estuvo en el evento en el 19 la mera neta tocamos más de dos horas yo nomás al principio estuvo muy chingón que metieran este baile regional pero como se llama el baile ese Michoacán es de Tierra Caliente pero ese es justamente de Tierra Caliente y ese es justamente de Tuzantla y es como se llama galardonado mundial eso se me hace muy chingón que no sé un ejemplo si Cristian Nodal se presenta Cristian Nodal de donde es Sonora está la danza del venado mira por ejemplo si entra en un espectáculo si entra en un espectáculo bueno es Pepe Aguilar con Jaripeo Sin Fronteras la verdad está haciendo lo que hizo su padre en sus tiempos lo que sea de cada quien le está haciendo muy bien si la neta si vale la pena pagar ir a verlo que supe a la dinastía de Tuzantla es que el de Beto y sus canarios cantaba con ustedes no o es de ahí hemos trabajado mucho tiempo con Beto y sus canarios de hecho el dueño de Beto y sus canarios un tiempo estuvo detrás del género de Tierra Caliente el señor Beto fue el que fue el que impulsó a nivel a nivel internacional Estados Unidos México el señor fue el que soltó la lana para que los grupos de dinastía de Tuzantla Beto y sus canarios players pajaritos de Tacupa fueran el despegue porque gustaban pero no tenían la inversión exactamente entonces desgraciadamente la música es una mafia estás sueltas aquí sigues no estás no sueltas no eres si no le inviertes no estás no eres negocio el que sigue y así pasa entonces la ventaja del grupo es que ni estamos arriba ni estás abajo siempre estás en el gusto del público estás en medio ya quisieran cualquier pinche grupo irse a dejar Estados Unidos pero es como todo loco o sea hay días buenos hay días malos en México nos ha pasado en Estados Unidos nos ha pasado que no entran la gente sí y desgraciadamente vas haciendo empresa vas a lo que tú piensas ustedes supongamos que yo voy a hacer un jaripeo y yo los contrato y no me entra la gente y de dónde mira ahorita ya cambió el sistema de de cobro de contrat pero antes era de ¿sabes qué? dame mi garantía de mis gastos del sonido que eran 20 mil 50 mil hace unos 5 años cuando todo eso trabajaba así y me pongo en la puerta yo agarro boletos yo vendo boletos y al final lo que salga es para mí y tú te quedas con cerveza y reserva así con yo que salga Gracias por ver el video.